Música Y estamos en la séptima edición de la fiesta del Cordero Asado Lestaca Y dando un espacio para las expresiones culturales tan diversas que tenemos en esta región Así que tenemos folclore, tenemos música alemana, música española Y bueno, dar ese espacio para que la gente se exprese Esa es la idea, esa es la universidad que queremos Y eso es lo que estamos ofreciendo a la sociedad en este momento Y compartiendo, sí, acá con el decano de bioingeniería Que compartimos un espacio físico común Y eso ayuda, digamos, también a las relaciones A la integración de alumnos, docentes, no docentes Y la integración también con este pueblo tan cálido que es el pueblo de Oro Verde Aceptando la invitación y compartiendo, digamos, hasta aspectos culinarios Tratando de hacer un asado, comiendo empanadas muy ricas Bueno, la verdad que pasando una noche muy bonita Bueno, estos son todos aspectos, la misma lógica, digamos, ¿no? De integrar a este campus de Oro Verde de la universidad En todos sus aspectos y en todos sus participantes Las gestiones en este caso Y la familia de las gestiones que estamos compartiendo Bueno, yo soy alumno de quinto año El último año que estoy como alumno acá en la facultad, si Dios quiere Y un poco eso Que me estoy yendo como alumno y nunca había participado Y aparte, los chicos, somos cuatro en el grupo Hay dos alumnos más Son chicos de segundo año y nunca habían participado Y me invitaron ellos también, unos amigos míos Entonces, para acompañarlos ellos Bueno, mi cátedra es edafología ¿No es cierto? Cuidado del suelo El conocimiento sobre las cuestiones del suelo En realidad estamos un poco alejados del asado Pero es lo que le da de comer a las ovejas Así que, bueno Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Muy bien Esta es nuestra primera vez Este es nuestro segundo año en la facultad Y bueno, esta fue la primera vez que estamos participando juntos Genial Como vivimos con él y el otro compañero Vivimos juntos Entonces así decidimos Bueno, vamos a hacer un grupo Y vamos a entrar a participar Está bueno Y entonces ahí fue la iniciativa Nosotros por ahí Nos anotamos sin saber Hacer un cordero a las tacas Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, teníamos uno guardadito ahí Entonces decimos Bueno, con esto vamos a practicar Vamos a buscar Nuestros maestros Quienes han participado Hay un trabajo de jura de esto Donde lo venimos haciendo ya desde hace algunos años Y quien me acompaña Es el médico veterinario Esteban Puntín Quien es el jurado Y presidente del jurado Desde la primera edición Por lo cual es para nosotros un honor Poder decir Bueno, estamos nuevamente viviendo Esta fiesta en nuestra casa Aquí en la facultad Podemos decir que tratamos de que Las formas y los estilos E incluso los adobos Que se utilizan en este concurso Sean lo más cerca posible De esa vieja costumbre Y de ese viejo estilo Que tiene que ver con Una carne fresca Normalmente el cordero No es la oveja O sea, se carneaba un cordero Y se hacía ese cordero De la forma más simple Y más práctica Que tenían en su tarea campo Se llegó a una conclusión unánime Por lo cual Ahora ya estamos listos Para dar los resultados Le ha correspondido El primer lugar Campeones y ganadores Con 81,50 puntos El equipo número 3 Acosta Lautaro Erecoz Enzo Priso Renzo Y Maynés Horacio Son ganadores De esta séptima edición Del Cordero a la Estaca Mucha alegría Por obtener el primer premio Pero además Lo más importante Los valores que se dejó Como la amistad El compañerismo Acá entre todos Y la gente que nos vino a ayudar Y el ayudar con la facultad Que también sirve Agradecer a mis compañeros Y digamos a la unión Que año a año Venimos llevando Y nos cultivamos De alguna manera Mantenerlo en el tiempo Y de esa forma De alguna manera El lazo prolongarlo Muy contento La verdad Vinimos a demostrar Como dijo mi compañero hoy Que la primera vez que ganamos No fue suerte Sino que sabíamos hacer algo La verdad Que más que nada Agradecer a la gente Que nos ha prestado la ropa Todos los cuchillos Todos que nos han prestado A los chicos Que nos estaban haciendo La guante acá Con las empanadas Con las tortas fritas Con todo Y bueno Y resaltar esto Que con Enzo Nos vemos muy poco Y este es un momento Que nos sirve Para reunirnos Otra vez Y poder compartir Un momento agradable Entre nosotros Acá Con las tortas fritas Gracias.